Es muy fuerte estar acá, estar con los compañeros constantemente, pensando medidas de lucha, pensando cómo continuar, participando de las diferentes actividades que se van desarrollando aquí, conociendo también a los compañeros y sus historias de vida, y qué es lo que les trae aquí. ¿Cuál es tu rol entonces dentro de esta comisión de contenidos? Bueno, yo en la comisión de contenidos soy uno de los voceres, somos dos, cada comisión tiene dos voceres, que hace la parte de comunicación con la comisión de contenidos y la comisión de comunicación. Vamos informándoles acerca de lo que vamos resolviendo en la comisión de contenidos. La comisión de contenidos es la que se encarga de darle, valga la redundancia, el contenido a la toma. Los temas que vamos a tratar, por ejemplo ahora en la asamblea qué temas se iban a tratar, y también los temas que se van a ir desarrollando en torno a las actividades que se van a desarrollar en la toma.